Y vamos ahora sí con un repaso de Eurodólar. Ya estamos a miércoles 15 de febrero. Precio actual de Eurodólar 1.0688, Libra 1.2034, DolarCAD 1.3390. No sé qué cruce hacés, pero vamos a hablar un poquito de los tres. Estrategias de hoy fueron 100% en venta, obviamente, y el mercado tuvo un rebote comprador final. Ahí estamos viendo Eurodólar en 15 minutos. Toda esa caída fue lo que hicimos el día de hoy. Testeando uno que otro precio porque estaba medio peligroso. Ahí está Eurodólar subiendo ahora. Esos fueron los precios donde tuvimos un poco de precaución, dado que estaba testeando como máximos. Y ya después agarramos confianza con las ventas de bajo 1.07. Y el final del día fue 1.0660. La preferencia sigue siendo vendedora. Pasando 1.0660, el cruce va a caer a 1.0650. No estamos con estrategias de compra. Si mañana la apertura es compradora, vamos a hacer los rebotes a venta. No hay compras de momento, así que evitamos cualquier escenario comprador. Sí va a tener peligro el 1.0660, que fue las compras que fueron al final de sesión. Y el 1.0650 también pueden haber rebotes de compra. Cuidado con las ventas en esos precios, en 0.650 y 0.660. Debajo de 0.650 se va 100% a la baja hasta 1.0630, posiblemente 1.0600 euro dólar. Por más que rebote en compra, igual busca estrategias de venta. No te sumes con estrategias compradoras. Esto fue lo de hoy, bastante tranqui. La operatoria fue un scalping que empezó agresivo. Después fuimos testeando uno y otro precio. Ahí como para decir, bueno, ¿cuándo se compra el mercado? ¿Cuándo se compra el mercado? Nunca se compró. Después empezamos a tomar un poquito más de confianza. Fíjate que el lotaje pasa de 0.20 a 0.3 en las últimas ventas. Y la última venta fue la que cerramos ya al cierre de mercado europeo. Pero bueno, bastante bien a pesar de los movimientos de precio que fueron buenos. Pero nos encontramos en el nivel de 0.7, que era un nivel de potencial comprador que resultó ser al final todo venta. Acá te muestro el día de ayer que no levantamos resultados. Las estrategias de ayer obviamente que fueron al revés. Fueron compradoras en euro dólar. Hicimos mucha compra, muy agresivas las compras. El precio llegó hasta 1.08, habrás visto en el gráfico. Y después hoy nos pasamos a venta. Mañana, como digo, va a estar bastante mixto el escenario. No confundas con que el precio sube, te va a dar estrategia de compra. Nosotros preferimos que entre el comprador primero e ir a estrategias de venta. Porque estamos, está tirando máximos el precio en cierta manera. La seguridad acá no la tenemos si el precio se va a 1.06, 50 o 1.06. Hay que ver dónde el mercado entra con más fuerza de compra. Acordate que puedes operar en mi sala. Tenemos un chat donde transcribimos las instrucciones, las señales, lo que vamos haciendo. Además de la sala de trading en vivo. La sala de trading en vivo funciona dos horas. Hacemos la apertura de mercado y ya después estamos todos en contacto en nuestra comunidad.